Buenos días, soy el Dr. Tilla y hoy estamos en la fotoquina viendo la primera cámara digital del mundo. Fue desarrollada en 1975, pero no la patentaron hasta el 78. Por eso, este año se cumple el 30 aniversario de esta cámara. Sí, sí, tiene una cinta. Vamos a ver qué pone por aquí. Y, por favor, devolver a Steve Saison. Ah, bueno, mi colega, es que fue el que desarrolló esta cámara. Lo hizo cuando era un joven ingeniero recién entrado en Kodak. Este es el visor. No parece demasiado compacto, parece una tostadora. Metal, la entrada de alimentación. No veo la batería. Un montón de cables. Cables. Los datos. Este es el disparador. No es que puse una cámara precisamente rápida. Y eso que solo tenía un sensor de 0,01 megapíxeles. Vamos, unos 10.000 píxeles. Hacía fotos solo de 100 por 100 píxeles. ¡Una risa! Otra vez el objetivo. No parece demasiado compacta, la verdad. Pesaba unos 3,6 kilos. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está. Es que no era nada rápida. Es que no era nada rápida. Tardaba 23 segundos en grabar cada imagen. Una pasada. El objetivo tampoco es que fuese precisamente una pantalla LCD. Era un visor óptico que parecía de rayos X. Y bueno, como veis, tenía un montón de cables, un montón de conexiones y no se le veía demasiado fácil de utilizar. Bueno, no tiene mala pinta. Para el doctor Tilla ha sido todo un placer tenerla aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se la llevan! Pero... Bueno, bueno, venga. Con cuidado. Que es una pieza de museo. Que no tiene 5 años. Que ya son 30. Venga. ¡Hala! ¡A dormir! ¿Mmm? A ver. ¿Qué pone aquí? ¡El mismísimo doctor Jason! ¡Ah! ¡Hasta luego!